Eh, eh, eh Casi no duermo al saber que la tormenta vendrá Muy estresado revisando en el face que pasará Y sufro como no te imaginas amor Pues me volví loco y compré medio supercorazón Y se va, me dejo sin lana, me desesperé Diez cajas de atunes y frijoles compré Ya pregunté si lo puedo devolver, pero ya no Todo el día sufro con este tormento Dime que haré con este cargamento Ya pasó la lluvia, solamente hay viento Hasta el sol salió y me quema por dentro Y se va, denme una lana y lo regresaré Si no puro atún comeré todo el mes Yo la regué, porfa perdóneme No se acaba